Hoy que te marchas, me das a entender Que nunca me quisiste, que fue puro interés ¡Vamos galanes! Hoy que te marchas, me das a entender Que nunca me quisiste, que fue puro interés Amor como el tuyo, fácil de olvidar En la calle hay muchos, no me vuelvo a equivocar No vuelvas nunca, no te quiero ver Tu amor lo hice a un lado, por ser mala mujer No vuelvas nunca, no te quiero ver Estoy resignado a vivir sin tu querer Se acabaron tus caprichos, se acabó tu falsedad Por ser mala conmigo, hoy la tienes que pagar Música Hoy que te marchas, me das a entender Que nunca me quisiste, que fue puro interés Amor como el tuyo, fácil de olvidar En la calle hay muchos, no me vuelvo a equivocar No vuelvas nunca, no te quiero ver Tu amor lo hice a un lado, por ser mala mujer No vuelvas nunca, no te quiero ver Estoy resignado a vivir sin tu querer Se acabaron tus caprichos, se acabó tu vanidad Lo que reinaste un día, hoy te queda es recordar Música 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 Música